Durante el primer Consejo Departamental de Gestión de Riesgos de Desastres, donde se aprobó de manera unánime la Declaración de Calamidad Pública por el Fenómeno del Niño, por su parte el Coordinador Ejecutivo de Bomberos del Valle del Cauca, resaltó que se llevará a cabo un control preventivo en todo el territorio. Hemos tenido una reunión bien interesante, muy fluida, con mucha sinergia, con mucho acuerdo de voluntades, importante la declaratoria que va a hacer el Departamento para poder optar por los recursos que se puedan bajar desde la Nación, dada la declaratoria que también hizo el Presidente de la República. El tema, además de la parte de recursos, obviamente también incluyó algún tipo de acciones entre diferentes instituciones con la finalidad de sobrellevar mejor la temporada del niño. Básicamente, bomberos y policías vamos a articular para que la policía ejerza un control previo en todo el territorio en el momento que se estén generando quemas, porque estas quemas fuera de control son nuestro mayor origen de las situaciones de incendios forestales del país. El Consejo Departamental de Gestión de Riesgos de Desastres continuará monitoreando de cerca la evolución de la situación y ajustando las medidas preventivas según sea necesario. Con el objetivo de salvaguardar la seguridad y el bienestar de la población del Valle del Cauca.